Semana Santa de Cádiz en 2015, una de la madrugada, 35 minutos. En directo estamos en la plaza de San Agustín, ya el Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia está dentro en el interior de su templo y ya se aproxima por la calle San Francisco, Carmen Mas, nuestra compañera que está allí, el paso de palio de la Virgen de la Amargura, ¿verdad? Pues así es y lo sabemos porque estamos escuchando los sones de la banda de música del Nazareno de Rota, por eso lo puedo adivinar y también porque vemos las distintas secciones de estos penitentes que preceden el paso de la Virgen de la Amargura y ya dentro de nada también podremos verlo nosotros aquí hacer su entrada en la plaza de San Agustín. Ahí llegará dentro de tan solo unos instantes, insistimos, aquellos que se hayan incorporado ahora en un magnífico recorrido que han hecho esta y todas las hermandades de este domingo de Ramos hace un momento, pues concretamente el señor del Amor Despojado ya se encuentra en el interior del patio del Colegio Salesianos, camino de ese pabellón que le alberga, puesto que ante la imposibilidad de salir desde la capilla lo hace desde ese lugar dentro del Colegio Salesianos, el resto de hermandades están ya recogidas a excepción en un 50%, humildad y paciencia, a la que únicamente le queda ya el paso de palio. Sí, ha sido un domingo de Ramos espléndido, lo hemos también venido repitiendo con muchísimo público en todo momento, incluido en este momento que estamos viendo en la plaza de San Agustín que también está repleta y por la calle San Francisco también vemos que hay muchísima gente todavía viendo el paso de la Virgen de la Amargura que ya está muy cerca de la plaza de San Agustín que vemos ahí que yo creo que esta es la penúltima de las secciones que la acompañan y muy pronto vamos a ver aparecer a la Virgen de la Amargura por la plaza. Ya están ahí los ciriales de hecho, o sea que no era la penúltima, era la última. Era la última sección y ahí están ya los ciriales que es un signo inequívoco de que el paso de palio ya está cerca. Ahí se escucha la música de fondo de la banda de música del Nazareno de Rota que es la que ha acompañado a Nuestra Señora de la Amargura durante toda la tarde y noche también de este domingo de Ramos. Hasta allí nos vamos, nos quedamos en la plaza de San Agustín. Avanzando muy poquito a poco, ahí se ve prácticamente en la pared de la fachada de enfrente como resplandece el asco de luz de la candelería de Nuestra Señora de la Amargura que se va acercando muy poquito a poco. Fondo ha mandado Juan Manzano en este instante, Carmen, y el paso es casamente unos metros ya de esta típica plaza gaditana. Pues asomando esquina de la calle San Francisco con la plaza de San Agustín igualmente, al igual que lo hiciera el Santísimo Cristo en la humildad y paciencia pues el paso de palio también ha parado justo en el mismo sitio y escuchábamos eso, como decíais también, los sones de la banda de música del Nazareno de Rota y hay que decir compañeros, que no sé si lo habíais comentado en algún momento pues que las capas de color hueso para los tramos que acompañan a la Virgen pues son estrenos de este año que ya pues se estrenaron túnica y antifaz el pasado año y que así pues se va completando poco a poco el nuevo hábito profesional de la cofradía. Ahora pues sí se tendrán que realizar los escudos y que lucirán también el antifaz y la capa, eso sí. Pero vemos que también hay estrenos en esta cofradía. Lo comentábamos esta tarde, el estreno de las capas, de las túnicas, de los hermanos, de los penitentes que forman las distintas secciones que poco a poco durante estos últimos años se han ido renovando por completo y no es poco dado el importante también número de penitentes que saca a la calle esta cofradía y falta pues poco a poco también, como tú decías, pues el incluir el escudo en el antifaz del capirote a los hermanos con lo cual quedaría total y absolutamente renovada todas las túnicas de la hermandad con el capirote de color azul en los hermanos que preceden al Santísimo Cristo de la humildad y paciencia de color rojo o corinto los que preceden a Nuestra Señora de la Amargura que ya está ahí prácticamente, pues nada, escasamente unos metros de la plaza de San Agustín con mucho público, es una recogida, como decíamos anteriormente, a la que se acerca mucha gente, José Joaquín cada domingo de Ramos, atrás y lejos quedan aquellos años en los que se decía no sin cierta ironía en Cádiz hay dos madrugadas, la del lunes santo y la del viernes santo eso ya terminó y aquellas recogidas quedaban las cuatro y cuatro y cuarto de la madrugada con humildad y paciencia en la calle, aquello ya acabó afortunadamente también Nosotros que ya tenemos una edad, tampoco somos tan mayores, pero bueno, hemos visto ciertas cosas y recordamos Semanas Santas de hace a lo mejor, pues yo incluso de hace 40 años Yo, sí, bueno, más o menos, por ahí por ahí Y ya es un cierto tiempo y recordamos efectivamente esas recogidas que hemos comentado antes como ya totalmente superadas, en las que nos han dado en la plaza de San Agustín a lo mejor pues las cuatro de la madrugada, algún que otro ya lunes santo, ¿no? Después de la estación del domingo de Ramos y bueno, incluso ya son cosas anecdóticas, pero con unas recogidas que no tienen afortunadamente nada que ver con las de ahora, porque como decíamos antes es una cofradía que ahora tiene un gran empaque y una seriedad indiscutible en la calle y se demuestra en todos los detalles Hoy ha hecho una estación de penitencia espléndida y esos detalles, entre ellos lo que hemos comentado también del estreno de la túnica, que también ha mejorado con el cambio que se le ha hecho No cabe duda de que son a lo mejor pequeños detalles pero esa suma de todos esos pequeños detalles es lo que al final forma la imagen que nos llevamos de una cofradía No se puede olvidar que la Semana Santa además es una cuestión de estética y la estética en la calle, las formas, los modos todo eso cuenta naturalmente a la hora de ver un cortejo profesional en la calle Todo ello siempre tiene por encima, lo digo muchas veces y lo repito muy por encima de todo está evidentemente el sentido penitencial y el carácter religioso que tiene una estación de penitencia pero como digo también el sentido de la estética juega un papel muy importante y se cuidan todos los detalles y había algo que era evidentemente que hacía falta renovar que eran las túnicas de los hermanos y también se han renovado poquito a poco Carmen, dime Compañeros, sí, eso decía que Juan Manuel Manzanao pues el capataz que lleva al mando estos 54 cargadores que van debajo del paso de Palio pues ya está al paso caminando, ya está a punto de entrar en su templo el último paso que decimos que queda ahora mismo en las calles y si no me equivoco en este caso la banda de música de Nazaret no derrota interpretará la marcha Virgen del Valle Pues vamos a escucharlo, vamos a quedarnos en la plaza de San Agustín degustando y saboreando estos últimos instantes del domingo de Ramos en directo en Cádiz ¡Gracias! 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 Genial, la marcha justo para hacer la maniobra cuadrar el paso y ese fondo despacio 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 por parte de la cuadrilla que provoca el aplauso del público de un trabajo muy bien hecho. Pues la verdad que sí, también hemos elogiado a lo largo de la retransmisión, desde que la vimos sobre todo por la parte ya de la plaza de la catedral, a esta cuadrilla que lleva a la Virgen de la Amargura, mandada por su capataz, Juan Manuel Manzano, y también esta marcha Virgen del Valle que le ponía ese contrapunto perfecto para... Bueno, ha sido milimétrico, ¿no?, porque ha sido terminar la marcha y quedar el paso a lo justo, todo muy bien estudiado y muy bien llevado a cabo por los cargadores de la Virgen de la Amargura y por la banda del Nazareno de Rota que interpretaba la marcha. Y ahora, Carmen, la misma maniobra que veíamos al filo de las siete y media de la tarde, más o menos, pero al contrario, lo comentábamos, y es una vez que salen los cargadores debajo del paso, que darán un grupo que serán los encargados también de hacer esa difícil maniobra, igual, de poner el paso prácticamente, suspenderlo en el aire y dejarlo prácticamente con los respiraderos casi casi a ras de tierra. Pues así es, al igual que ocurriera con el paso misterio de Santísimo Cristo la Humildad de Paciencia, que lo hizo la salida también y en la recogida, pues la Virgen de la Amargura hace ahora mismo el mismo proceso, le están, van a colocar, bueno, se han salido como estamos viendo de los 54 cargadores, pues unos cuantos que se quedarán dentro, unos cuantos le pondrán las ruedas y ya entonces cuando las patas se basquen y quede, como dice, hecho el respiradero, pues más a la altura del suelo y pueda entrar el paso, porque ahora mismo, si lo estáis viendo, el plano que ofrece la cámara es que no cabría por la puerta de la Iglesia de Santiago, así mismo como está el paso, no cabría. Así no cabría, pero después se hará el milagro y entrará perfectamente, se recogerá en su templo como es habitual, claro. Y como puedo ver también, estas fresias blancas, que como me gusta a mí comentar las flores, son claveles blancos y fresias, las fresias, la verdad es que me gustan mucho, son unas flores muy bonitas, que queda todo el paso, pues... Ya creo que, si no me equivoco, más de nueve horas en directo, pues aquí comentando y acercándoles la Semana Santa a todas esas personas, bueno, que por un motivo o por otro no estén en la calle porque no puedan, porque también voy a hacerle, bueno, y pues acordarme de aquellas personas también, pues que están enfermas y nosotros le acercamos la Semana Santa gaditana para que la vean desde sus hogares o desde donde estén y pues dentro de nada el capataz, como decía Juan Manuel Manzano, pues ya procederá a la levanta del paso y veremos cómo poco a poco se va introduciendo en la Iglesia de Santiago. Ya el último paso, compañero, es que queda ahora mismo en la calle, porque si no recuerdo mal, habíais dicho que el despojado, pues ya también había llegado a su templo. Sí, ya la Virgen de la Amargura, que va a entrar en San Agustín dentro de breves momentos, como decías, y es el último paso que queda ya del Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos que pronto vamos a cumplir las nueve horas de retransmisión en directo, porque empezábamos a las cinco de la tarde y, bueno, esto es el primer día de la Semana Santa, mañana más y más tiempo. Mañana más y mejor. Sí, hombre, son seis días únicamente y hay que vivirla intensamente por aquellos de que ya no se vuelve a repetir. Estos instantes ya no lo vamos a ver más hasta el año que viene. Sí. Por tanto, bueno, ahí llega el momento. Estos ni siquiera el año que viene, estos son de este año y se quedan aquí. No, quiero decir que hasta el año que viene no volvemos a verlo otra vez más. No, no, por supuesto. Ahora se está haciendo ya esa maniobra poquito a poco, se está bajando el paso, va perdiendo poco a poco altura. Ahí, quizás ha bajado una parte antes que la otra. Pero, bueno, lo importante es que el paso está ya, el que tengan en cuenta que eso es suspenderlo en el aire, y eso pesa bastantes kilos. Y la verdad que hacerlo por igual es complicadísimo. Es muy difícil. Hay que tener un sentido del equilibrio, que hay que hacerlo al mismo tiempo y es bastante complicado. Pero, bueno, la verdad que ya se ha hecho y los cargadores están, lo vemos ahí, se están felicitando entre ellos por el trabajo que han hecho, que la verdad que ha sido muy bueno. Fenomenal. Enhorabuena a la cuadrilla de Juan Manzano, que han hecho un trabajo extraordinario. Y la verdad es que hemos seguido durante gran parte del recorrido el paso de Palio, de la amargura, y realmente ha sido espléndido. Igual que ellos, el resto también de hermandades, pero este paso por sus características y esta cuadrilla que es una de las más consolidadas, como tú decías, de las más añejas de Cádiz. Sí, lo vemos ahí además que la mayoría son cargadores veteranos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que ya tienen mucha experiencia y que lo han llevado con muchísimos señoríos. Muy elegantemente, muy bien, muy bien llevado el paso, gente con mucha experiencia, con oficio, sabiendo perfectamente lo que tienen entre manos y que ahora están ahí, devolviendo a Nuestra Señora al interior de la parroquia de San Agustín. La vemos entrar igual que la vimos salir, primero como una gran reina que lo es, del cielo y de la tierra, y después rodeada de luz y de sus hermanos. Con su candelería encendida, que lo han tenido todo el tiempo prácticamente. Ahí está. La música La música La música ¡Gracias! El himno nacional que acompaña hacia el interior de la parroquia de San Agustín, cuyas puertas se van a cerrar de un momento a otro para la oración de acción de gracias que se tiene lugar como cada cofradía y ven el Señor, el Cristo y la Virgen ambos juntos al pie del altar mayor. ¡Qué bonita imagen! Sí, una vez. Del interior de la parroquia de San Agustín se cierran las puertas. Dime, Carmen. Eso iba a decir que justamente son las 2 menos 5 de la madrugada y en este momento se acaban de cerrar las dos puertas. Bueno, pues se cierran de San Agustín. De San Agustín, perdón. Gracias, Carmen. Y hasta mañana. Muy buenas noches. Mañana estaremos en San Francisco. Y a los compañeros técnicos también que nos han llevado estas imágenes con esas puertas simbólicamente se cierran también las del domingo de Ramos. Desde esta plaza de la catedral con esa fachada, casi dos minutos para que sean las 2 de la madrugada, ponemos el punto y final. Desde las 5 de la tarde, con ustedes hasta ahora mismo, sepan que van a tener la redifusión al completo, tanto en la radio como en la televisión de toda la jornada del día de hoy, que mañana, a partir de las 4 y media de la tarde, aquí estaremos nuevo en directo desde la plaza de la catedral. José Joaquín, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana a las 4 y media, que estaremos otra vez ya lunes santo. Y en nombre de todo el equipo humano y técnico de Onda Cádiz, feliz descanso y hasta mañana.